La gobernación presentó la Expedición Antioquia, un programa que promete una aventura por los tres principales ríos del departamento para poder descubrir acciones que ayuden a enfrentar la emergencia climática. Con la Expedición Antioquia 2023 inicia un viaje que busca soluciones para enfrentar la emergencia climática. Vamos a estar no solamente buscando problemáticas en territorio alrededor de todos los fenómenos que están sucediendo de impacto sobre el cambio climático que genera problemas alrededor de la producción de los alimentos, alrededor de la pérdida de suelos, de la pérdida de biodiversidad, las consecuencias sobre las formas de habitar de las personas y sobre cada una de esas problemáticas, cuáles acciones y cuáles iniciativas vienen desarrollándose también. Por parte de las comunidades, por parte de las diferentes empresas y por parte de los científicos. Los expedicionarios aprenderán a producir de manera sostenible. Cada vez tengamos acciones y emprendimientos alrededor de lo que se ha venido construyendo como el crecimiento verde. Y es un crecimiento no solamente ambientalmente sostenible, sino también socialmente incluyente y económicamente rentable. La Expedición Antioquia 2023 recorrerá los ríos Magdalena, Cauca y Atrato. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.